Hola, hoy os quiero hablar de esa duda que tenemos con frecuencia y que la podíamos resumir en me apetece o me conviene. ¿Me siento mejor porque he salido a correr? ¿O cuando me sienta bien, cuando me encuentre mejor, saldré a correr? Bueno, pues un poco la combinación de las dos cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas veces que las personas nos quedamos inmóviles esperando a que nuestro estado de ánimo mejore para entonces ponernos en acción. Y es frecuente que esa acción no aparezca y el estado de ánimo, en vez de mejorar, empeore. Y no, no, cuando me encuentre bien ya llamaré a los amigos, cuando me encuentre un poco mejor saldré a caminar. Cuando yo me sienta bien, entonces me pondré a estudiar. Cuando yo encuentre mi motivación, entonces arrancaré. A veces arrancamos, porque a veces, después de encontrar esa motivación, ¿no? Porque es lo que nos hace falta. Tenemos a veces cansancio y necesitamos recuperarnos, encontrarnos bien para volver a la acción. Pero algunas veces nos enquistamos. Y lo que ocurre es que nunca llega a ese estado de ánimo que nos permite ponernos en marcha. Así que es el momento en el que tenemos que tirar de nuestras convicciones, de nuestro sentido de la responsabilidad, de nuestras creencias, de nuestros propósitos, de nuestras metas, de nuestros objetivos, algo que tire de nosotros y que nos saque de ese estado de ánimo que nos impide avanzar. Y por eso, aunque no te apetezca, tienes que ponerte las zapatillas de deporte y salir a caminar. Y te encontrarás mejor. Aunque no te apetezca, coge un libro y lee algunas líneas. Posiblemente te encontrarás mejor. Aunque no te apetezca, coge ese teléfono y llama a un amigo. Posiblemente te alegrarás de haberlo hecho. Así que me apetece o me conviene. Me apetece o me viene bien. El secreto de mucho bienestar está detrás de hacer cosas que a veces no nos apetece, pero sabemos que nos convienen. Y el estado de ánimo suele acompañar a la acción. Cuando salgo a hacer deporte, me encontraré mejor. Soy coach, soy terapeuta. Ayudo a las personas a mejorar la calidad de vida. Y esto es parte de mi trabajo. Acompañar en la acción. Invitar a la acción. Es verdad que tienes que hacer las flexiones tú para ponerte fuerte. No puedes ponerte fuerte viéndome entrenar a mí. No vas a coger conocimientos viendo cómo leo yo. Tendrás que leer tú, tendrás que salir tú y tendrás que ponerte en forma tú. Pero sí que a veces podemos acelerar algunos procesos sintiéndonos acompañados en el camino. Acompañados y estimulados. Alguien que te va ayudando a cuestionarte la acción. A veces a animarte y otras veces simplemente a reforzarte que vas en el buen camino. Bien. Oye, que voy a salir a correr. Sale ahora mismo. Hablamos luego. Pero primero sale a correr. Ya después hablamos. Y el coach no es nada más que un copiloto. Alguien que está ahí y que ayuda pero no lleva el volante. Así que primero tú. Primero tus planes de acción. Y el coach está ahí para comentar lo que ha pasado. Y es mucho más rico el avance. Bueno, si te apetece mejorar cosas, aquí estoy. Si te apetece que tu vida sea un poco más fácil porque está pelín complicadilla, pues hablemos. Y es muy posible que se puedan desatascar procesos, aliviar malestares y ponerte en marcha. Es lo único que somos. Somos lo que hacemos. Y ahí está el secreto del bienestar en hacer. Yo soy buena persona. Bueno, ¿a cuántas personas has ayudado hoy? A nadie. Hoy no te has comportado como una buena persona. Porque no ha habido nadie que se haya beneficiado. Yo es que soy un tío muy agradable. ¿A cuántas personas has agradado hoy? No, hoy a nadie. Bueno, pues hoy no ha sido agradable. Venga, nos vemos. Un abrazo. Chao.